Se pierde el tiempo y también ese sentimiento Pasan los días y el corazón decepcimiento Si no querías por ahí debiste empezar La noche es fría y yo bailando en la ciudad Se pierde el tiempo y también ese sentimiento Pasan los días y el corazón bajo cero Si no querías por ahí debiste empezar La noche es fría, parece no terminar Ey yo no sé cuánto peso te busqué Cuánto peso me alejé por pensar en esto que No se vaya para atrás, te puse en un pedestal No supiste cómo ver, no pudiste tan siquiera valorarlo Yo no hago otra forma, esto tenía que sacarlo Y yo cantándote Lamentablemente lo único que estaba Y embobado imaginándote Tú conmigo el sentimiento ya no puedo abandonarlo Acariciándote y mi mente recordándote De nada sirvió el esfuerzo, quise por tenerte Lo pasó en las cartas también en sus aretes Ni puedo verte, no quería perderte Tu voz que me hace tan bien, calma mi dolor Te pido perdón por sentir tanto No sé qué faltó pa' tener tu love Se pierde el tiempo y también ese sentimiento Pasan los días y el corazón descendiente Si no querías por ahí debiste empezar La noche es fría y yo bailando en la ciudad Se pierde el tiempo y también ese sentimiento Pasan los días y el corazón bajo cero Si no querías por ahí debiste empezar La noche es fría, parece no terminar Voy a amarte, buscarte para entretenerte Salí de una tarde para recordarte Perdóname si no fui lo suficiente Pero neta no tenías por qué cambiarme Si todo lo que tuve te lo di Nuestra historia no se vuelve a repetir Y no te voy a mentir que te quise y lo sentí Pero ahora solo siento como te alejas de mí Me dolió, lo sentí porque ya no habría más tacto Y para ser honesto ves que todo iba cambiando Peleas, molestias, corajes, enfados Después de eso solo malos tratos Malditas las noches y que vuelvo a recordarte Que todo lo que hacías lo recuerdo en un instante Pero ya no vuelvo con la cara de farsante Y fases tu promesa de que no ibas a olvidarme Tengo la mente pensándote en otra parte Quisiera verte pronto pero me toca extrañarte Tengo la mente navegando en otra parte Aunque yo no quisiera creo que me toca olvidarte Que bonita la experiencia de hablarte Recuerda que te quise siempre procurar cuidarte Que bonita la experiencia de mirarte Por todo lo que hice sé que vas a recordarme Sé que todo lo que dije fue sincero No importa si no quiso o si nunca fui primero Sé que todo lo que dije es verdadero Te escribiría poemas pero solo soy rapero Escuchándote de nuevo en el bolero Perdóname mi amor pero solo soy cancionero Termina vuelve solo soy un pasajero Siempre hay algo mejor y sin problema yo espero Se pierde el tiempo y también ese sentimiento Pasan los días y el corazón de cemento Si no querías por ahí debiste empezar La noche es fría yo vagando en la ciudad Se pierde el tiempo y también ese sentimiento Pasan los días y el corazón bajo cero Si no querías por ahí debiste empezar La noche es fría parece no terminar